¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Paper Mario. Bueno, he vuelto yo a Villaviciosa porque es que si no, íbamos otra vez a estar un capítulo entero luchando contra los monstruos que hay al lado de Bomburgo. Y bueno, habíamos encontrado al ricachón este que nos daba permiso para utilizar el gran cañón, pero nos falta el general. El general nos han dicho que se ha ido a Villaverde, así que vamos a ir a Villaverde. Hay un atajo por aquí. Tengo localizados los atajos a bastantes sitios, pero me faltan otros. Bueno, por ahora sabemos ir a Villaverde. Hay que ir por aquí. A ver, creo que era por aquí, vamos. Ahora igual la lío yo. Vale. Salta por aquí. ¡Salta, hijo! Que tú puedes. Eso es. A ver, creo que por aquí estos serán los atajos para llegar a los sitios. A ver. Creo que era por aquí. A ver si ha acertado. Baja. Bueno, vale. Tenemos que buscar al general Bombotín, creo que es. En Villaverde. Anda, mira, el papá de... el papá de Cops. Hola, papá de Cops. Mario, ¿cómo le va Cops? Si no te está ayudando como debiera, tan solo tienes que decírmelo. Iré yo en su lugar. ¡Ja, ja, ja, ja! No, gracias. A ver, estoy buscando al general Bombotín. Vamos a ir despacito y con buena letra. A ver, ¿por aquí se sale o hay más pueblo? Sí, hay más pueblo. Vamos a ir despacito. Preguntando a todo el mundo que veamos. Empezando por el principio. Vale, por aquí ya se sale, ¿no? Sí, vale. Pues a partir de aquí vamos a preguntarle a todo el mundo a ver si alguien sabe algo. ¿Eh? Ah, mira qué suerte tengo. Eso, Bombotín, no Bomblanco. ¿Eh? ¿El general Bomblanco? Ha vuelto a salir de viaje. Dijo que se marchaba al sur, a una isla desierta o algo así. A una isla desierta. Pues me imagino que será la isla desierta en la que hemos estado y que ya no está desierta. La isla Trópico. ¡Ay, mira un todo pequeño! ¡Hola, pequeñín! Pues nada, tendremos que ir a buscarlo a la isla Trópico. Para la isla Trópico también tengo atajo. Así que está bien. A ver, ¿dónde estaba la tubería? Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, aquí está la tubería. Y para la isla Trópico creo que era en la otra sala la misma. O sea, la de la derecha. Vamos a ver. Jolín, siempre llego justo cuando el ascensor, bueno, el coso este está subiendo. Y tengo que esperar. Odio esperar. Venga. A ver si he acertado. Creo que por aquí voy a Isla Trópico. Vale. Sí, he acertado. Vamos a ver. Isla Trópico. A ver si está por aquí él. Bueno, supongo que le... A ver, aquí hay una posada. ¿Tú sabes algo? ¿Qué fabricio es el copo de la mafia? No lo sabía. No se puede juzgar a la gente por su apariencia. A ver, tío. Bon Blanco. La leche de los cocos de esta isla está buenísima. Deberías probarla. Quiero el general Bon Blanco. ¿No es eso un billete del Ricachón Express? No sabía que fueras multimillonario. Sí, uf. Estoy... Porrada de dinero. Ay, por fin. El general Bon Blanco estaba aquí hasta hace bien poco. Pero se marchó a Ciudad Ollo a ver un torneo o algo así. A Ciudad Ollo. Vale, madre mía. A Ciudad Ollo. Pues para Ciudad Ollo sí que no me acuerdo de tener un atajo. Así es que vamos a tener que... Que ir en el dirigible. Venga, vamos en el dirigible. A ver. Pues para coger el dirigible tendremos que volver a Villaviciosa y... Pillar el dirigible. Básicamente. Vamos a ver. No, déjame en paz que no quiero luchar. ¡Guau, guau, guau, ya! Venga, epa. Mario, métete por donde te tienes que meter, por favor. Tú no me tires martillos. Hombre. Ahí arriba. Eh, decíamos en Ciudad Ollo, vale. Pues para Ciudad Ollo al dirigible. Porque supongo que tiene que haber un atajo, pero yo no lo recuerdo. Así que... Por el camino largo. Qué remedio. Venga, vamos a coger el dirigible. A ver, Yoshinín. Yoshinín es como ir a la bici. Vamos rápido. Vamos rápido, Yoshinín. Pobre Yoshinín, está sufriendo porque soy gordo y le peso. Pero fastídiate, Yoshinín. Corres mucho más que yo. Así que vas a tener que llevarle. A ver, para ir al dirigible era por aquí. Vámonos. Uy, qué fantasmita más mono. Ay, Dios, ahí está Luigi. El dirigible era por aquí, ¿no? Sí, creo que era esto. Este dirigible va a Ciudad Ollo. ¿Desea embarcar? Sí. Su billeta, por favor. Ah, tengo un billete. Que sepáis que aquí tienes un billete ya para toda la vida. Buen viaje. Venga, vámonos. Tendremos que coger el dirigible del Magikarpolador. Vamos, Magikarpolador. Ahí vamos. Oh, el Magikarpolador. Me encanta. Me encanta este Magikarpolador. Como mola. Bueno, ¿qué? A ver. Vamos volando en un Magikarp sonriente. ¡Wiii! Vale, ya llegamos a Ciudad Ollo. Venga, baja. Espero que no esté por aquí el Kukogan este para desafiarme. A ver dónde Cuernos estará. Para ver un torneo. Bueno, vamos a hablar por aquí. Si no, pues iremos al... Al... Al esto. A ver, hablemos con la gente. Vamos a empezar por aquí mismo. Venga, ¿qué más da? Si no sabemos dónde está. Los campeones son como las nubes. Vienen, descargan y luego se van. O bien. Decidido. Me aguantaré los mareos y el vértigo. Me he marchado de este lugar. Pero... Me da miedo. Y no podré bajarme por el camino. ¿Qué problema? Bueno, niña. No es asunto mío solucionar tus vértigos. Tienda de... Regalos. A ver. No. Esto es una tienda normal. No. Esto es una tienda normal. Aquí no va a haber nada. Oye, ¿por qué no hay pósters míos? Y se supone que soy el campeón. Este supongo que es perritos calientes. Buenas. Eso es lo que ha salido de aquel huevo saltarín. Ah, pues sí. Mira, Yoshinín. Vaya, vaya. Estoy impresionado. Vendo perritos calientes. Cuestan 10 monedas. ¿Te apetece uno campeón? No. Tú te lo pierdes. Mis perritos calientes son los mejores. Vuelve cuando quieras. Vale. Quiero ver al general Bonblanco. Ah, menudo problema. Nadie viene por lo de mi petición. ¿Yo qué quieres que te diga? Jódete, jódete. Entonces es para marchar. A ver este Toad. Toad. González, me gustaría verte de nuevo sobre el ring. Espero que vuelvas algún día. Sí, 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 claro. A ver el en el bar. Gracias, González. Quiero decir, Mario. Eres el verdadero campeón. ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Jú, jú, jú. Alguien a quien conoces muy bien. Aunque en realidad me gustaría ser otra persona. Este Lisa. No sé. Ah, por fin. El general Bonblanco. ¿Te refieres a un bombón blanco de elegante bigote? Sí, ha venido por aquí. Pero hace tiempo que no le veo. Ahora que me acuerdo, dijo algo de ir a un gran árbol o algo así. Gran árbol. A ver, gran árbol puede ser lo de los punis. No. O puede ser lo que había en Villa Sombría. Pues como me acuerdo de cómo se va Villa Sombría y no de cómo se va donde los punis, vamos a probar suerte en Villa Sombría. A ver, tendremos que volver a coger el dirigible del Magikarp Volador Sonriente. Venga, Mario. Es que de verdad, si hay una tubería que lleve a Ciudad Dojo no me acuerdo de dónde está. Así que vamos a tener que tirar de dirigible todo el tiempo. Venga. Magikarp. A ver, bueno. Es que gran árbol, pues había lo de los punis y había en Villa Sombría. Creo que también había un gran árbol. Entonces, no sé. Voy a ir primero a Villa Sombría, básicamente, porque no recuerdo cómo se va al atajo. O sea, no sé dónde está el atajo para los punis. Y como Villa Sombría sí sé dónde está, no sé el atajo. Pero bueno, es el camino correcto y no está lejos. Pues vamos a ir primero ahí. A ver. Veamos. Para eso, tengo que volver. Tengo que volver. A ver, Yoshinín, llévame. Que vas muy rápido. ¡Llévame, Yoshinín! Por aquí. Bueno, este capítulo está siendo un poco rollo de buscar al tal general Bonblanco que no tenemos ni idea dónde está. Pero bueno. Pues nada. A ver. ¿Dónde está el general Bonburgo? Bueno, chicos. Pues he ido a Villa Sombría y allí no estaba. No sé si yo me estoy liando con que había un gran árbol en Villa Sombría o no. Pero bueno, no importa. Vamos aquí, que esto sí que es un gran árbol de todas, todas. Así que vamos a ver si aquí alguien nos da alguna pista sobre... Sobre el general Bonblanco. Hola. ¡Bienvenidos al gran árbol! Sí, claro. Esto es el gran árbol. Anda, que eres tonta, lira. ¿El general Bonblanco? ¿Ese bombón de color blanco con un elegante bigote? Ya no está aquí. Dijo que iba a visitar Villa Sombría. Amigo. Y ahora tengo que volver a Villa Sombría. Manda webs. Pues nada. A Villa Sombría. ¿Otra vez? He ido ya yo por mi... Pero claro. Es que me habían dicho que el paso final era Villa Sombría. Y yo pues queriendo atajar, pues... Ya sabéis. Bueno, pues nada. Tenemos que ir a Villa Sombría ahora. Ahora sí tenemos que ir a Villa Sombría. Villa Sombría está... No está por aquí. Llévame Yoshi. Anda. No quiero saber nada de ti, bruja. Y de ti tampoco quiero saber nada. A ver, entonces ahora sí que tenemos que ir a Villa Sombría. Pues nada. Qué pesadez, eh. Qué pesaos. En serio. Vale. Pues por aquí. Otra vez. Vámonos a Villa Sombría. Eso me pasa por manca. Si hiciera caso lo que me dicen en el juego y no lo que me dice... Bueno, sí. Esto que iba a decir no es justo. Porque la mayor parte de la gente me da muy buenos consejos. Lo que pasa es que alguien me dijo... Vete directamente a Villa Sombría. Que está ahí. Entonces yo, inocente de mí, pues quise atajar. Y ir directamente a Villa Sombría. Y no era así. Bueno, pues parece... Si mis informaciones son correctas, debería estar en Villa Sombría. Lo primero que voy a hacer es recuperarme vida. Porque me han tocado las narices. Me han tocado las narices en algún combate que he hecho. Y que no... Y que no habéis visto. Así es que voy a descansar. Venga. Muy bien. Y ahora pues hablar con toda la gente de... De Villa Sombría. Sí, he dormido súper divina... divinamente. A ver... Yo... Creo firmemente que la vida se construye a base de recuerdos. Pero claro, no todos van a ser recuerdos maravillosos. Esto... ¿No tienes ningún recuerdo que te gustaría olvidar? Sí, el de haber visto tu cara. ¡Bien! ¿El General Bonblanco? Claro que le conozco. Puedo decirle de dónde es y de dónde vino. Pero a dónde se fue. Hasta ahí ya no llego. Eso sí, parecía cansado. Parecía cansado. Parecía cansado. Me cago en su vida. A lo mejor... Yo qué sé. Habrá vuelto para casa. Digo yo. A ver, ya me han hecho recorrerme absolutamente todo el puñetero mundo. Digo yo que el General Bonblanco de las narices habrá vuelto para su casa. Vamos a probar. Y si no, pues ya me hará el Araquiri o algo así. Como no haya vuelto para su casa. A ver, me voy a poner a Bombard. Porque se revientan las nubecitas estas que me salen aquí de un golpe. Entonces si puedo esquivar bien y si no, pues buenas hostias les dará. Bombard. Bueno, ya está. Ya veréis, ya veréis, ya. Y como les alcanza igual aunque estén volando, pues bien. Ya veréis. Con esto de la gran explosión, si lo hago bien, las mata de un golpe. Ahora, ahora, a cascar las nubecitas. Vale. Hemos vencido unas nubecitas. Da igual, si es que me da igual que me ataquen. Porque las plantas no sé si las mata o no. Pero las cosas estas sí. Las mata de una si acierto. O sea, si le doy 100. Así. Si no les quita 8 me parece y no es suficiente. Así que fuera. Fuera de mi vista. Gasto un montón de puntos. Flor. Mira que bien. Eh, ahí hay algo. No quiero eso. Así, así. Eh, se me escapó una moneda. Bueno, no importa. Bueno, estas no son tan difíciles de esquivar. Las flores. Una vez les coges el ritmo. Las nubecitas me dan igual. Que las mato rápido. Eh, hay dos. Bueno, no pasa nada. O sea, hay uno que no es una nubecita, me refiero. No pasa nada. La nubecita la matamos de un golpe. Y al otro, pues si no, lo rematamos ahora con Mario. No, la planta no muere. Bueno, no pasa nada. Salto no. Martillo. Vamos. Fuera de mi vista. Eso es. Vale. A ver que no me salgan tiñas. Mierda. Buah. Fui demasiado lenta. Hay muchas. Me largo de aquí. Voy a huir. Aunque pierda monedas, me da igual. Porque total, no las estoy utilizando para nada. No voy a tropezar. Ah, no. He huido la primera. No me lo puedo llegar a creer. Que me dejéis en paz. Pesadas. Vale. Hemos llegado. Por favor, que esté aquí. Esta es la casa del general que estaba cerrada. Uf. Pues como sea, sigue cerrada. O sea que... Por. Hay las toades bonitas. Qué monas son. A ver, señor alcalde. Dígame, por favor, que el general Bonblanco está en su casa. ¿Cómo? ¿No sabes dónde se encuentra el general Bonblanco? ¡Ah! Míralo. Si está ahí. ¿Dónde estará? Está ahí. ¿A dónde habrá ido? Ciertamente es un problema. Sin el general Bonblanco no se puede disparar el gran cañón. Habrá que hacer algo al respecto. Me cago en la leche. Se estaba escondiendo y sabe perfectamente que lo estamos buscando. Te voy a dar, ¿eh? No habrá que luchar o algo. ¡Hola! Eh, general. General. Explóta la encima. Me cago en. Me cago en. Dale con el martillo. Pues sáltale encima, yo qué sé. ¡Jolín! Despierta, asqueroso. A ver, Mario. ¡Pero y salta! ¡Quita! ¡Bombar! Parece que está dormido. ¿Quieres despertarlo? Obvio. Ah, vale. Parece que no se despierta. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Por supuesto. Debe de estar profundamente dormido. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Por supuesto. No hay manera. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Que sí, que sí. Sigue sin despertarse. Que sí, que sí. Al final se despertará. Que sí, que sí. Me cago en. Al final digo yo que responderá. Que sí. Seguro que está dormido. ¿Quieres intentarlo? Que sí. Ay. Ah, al final te despertaste, Capulli. Uff, uff. Hombre, General Bonblanco. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Quién eres tú? Estoy fatigado. No quiero consuelo. Ya no tengo esperanzas. Ajá. ¿Eh? Eh, ese bigote. Esa gorra. Ese martillo. Oh, me he recorrido medio mundo buscándote. Y yo a ti. Me cago en. ¿Qué por qué? Pues para disparar de nuevo el gran cañón. Me cago en la leche. Perdí mi trabajo y con ello las ganas de vivir. Y cuando todo estaba perdido, una adivina de Villaviciosa me dijo. Un hombre con bigote, portador de un martillo y que lleva inscrita en su gorra la letra que aparece en un mes y no está en un año, te devolverá la esperanza. ¿Cómo? ¿Que dispara el gran cañón para salvar el mundo? ¡Oh, la adivina estaba en lo cierto! No tenemos tiempo que perder. Ve a avisar al alcalde mientras lo preparo todo para disparar el cañón. ¡Rápido! ¡Dios, por fin! ¡Por fin me van a dejar! ¡Gracias! A ver, alcalde, moviendo el culo. Parece que el gran cañón bramará de nuevo. Me embarga tal emoción que estoy a punto de estallar. Os mandaremos a la luna. ¡Oh! ¡Lo logramos, Mario! ¡Ahora seguidme! ¡Venga, vamos a la luna! ¡Por aquí! ¡Venga, Mario! Bueno, chicos, pues sí, nos iremos a la luna, pero será en el próximo capítulo, que en este estoy hasta las narices. Sinceramente, de recorrerme en medio mundo para encontrar al general Bon Blanco. Así que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!